El primer asentamiento humano en la provincia, en esta región, ha tenido muchísimo que ver con esto. Eran aguas mansa. Ahora, cuando se construyó el dique Carrizal, los desbordes naturales que tenía el río Tunuyán eran canalizados por este y llevados al río Mendoza. O sea que este arroyo unía al río Tunuyán con el río Mendoza, naturalmente. Este era el nexo natural entre un río y el otro, creando un triángulo increíblemente fértil en su interior. Tiene que ser la zona, una de las mejores zonas de Mendoza, de producción. Fíjense ustedes que, fíjense que de acá, de esta punta a la otra, está todo el zapallo parejito. O sea que es una tierra que es especial. Y linda. Claro, no, no, lindo, lindo. Como que en realidad humedales es un montón de cosas a la vez, ¿no? Un humedal es un lugar que, como dice la palabra, hay humedad en la tierra. Un humedal es un ecosistema que en ciertos momentos del año o de manera permanente reciben una influencia de agua y que quedan inundados. Digamos que los humedales cumplen una función muy importante. Que así que, además de ser un pulmón de aire, porque acá crecen muchas plantas y que toman dióxido de carbono, el dióxido que nosotros generamos, y liberan oxígeno, tiene una función muy muy importante que es la purificación del agua de la tierra. Así como los ríos purifican el agua en su movimiento, por ejemplo, en el caso de los humedales, son sectores... ¡Eeeh! Estos son los filtros naturales. A partir de esto, el agua empieza a decantar, busca el cauce de las aguas, de las aguas subterráneas. Puquio es la voz huarpe para aguas subterráneas. Mendoza tiene una... una piedra de la salvación increíblemente grande, que es el agua subterránea. Todo lo que estamos viendo acá, desde el pie del monte, hasta el límite con la otra provincia, está aquí abajo, un cuerpo de agua subterránea muy importante. ¿De dónde sacas agua? Yo tengo otras fincas que están ahí por... ya, digamos, también pertenecen a Maipú. Ahí por el acceso este, un poco más para adentro, hacia el norte, y ahí ya tenemos un poco de problema de agua. Tenemos realmente serio problema de agua. Acá, en cambio, el agua la tenemos a 50, a 40 metros la tenemos el agua. O sea que regás con agua de pozo. Con agua de pozo. Fíjate, yo con un pozo de 6 pulgadas, con salida de 6 pulgadas, de 8, con salida de 6, acá tengo 30 hectáreas. ¿Y es un pozo 40 metros para abajo? No, tiene un poco más de profundidad, pero te quiero decir que el agua la tenemos a menos, a 30 metros. Ah, 30 metros. 30 metros. Hay muchos pozos que no han sido adecuadamente cegados, o cerrados, o interrumpidas su producción, y han puesto en contacto napas de agua de distintas profundidades. Esto ha ocasionado que napas que estaban en buen estado fueran contaminadas con la salinidad de otras que estaban en superior. Con lo cual, hoy hemos llegado en algunos sectores de la provincia a que, para ir a buscar agua, tenemos que ir hasta una tercera napa, superando los 200 metros de profundidad, porque las napas superiores ya están con una conductividad eléctrica tan alta que los cultivos no la toleran. o la mayoría de los cultivos. Esta es una de las rutas más antiguas de Mendoza, hermano. Uy, me parece que no sé si vamos a poder... Sí, sí, sí. Bueno, mirá. Lo que podés ver acá, suponete, es que dentro del humedal se está haciendo agricultura. ¿Viste? Todo este tipo de agricultura que se hace, que es la agricultura de monocultivo, con herbicidas, con fertilizantes químicos y todo, es, digamos... Lo que pasa acá es que como el agua está, digamos, al ser un humedal y no poderse utilizar para agricultura en el pasado, por eso las tierras son mucho más baratas en este espacio, lo que hacen es generar lo que se llaman sangrías. ¿Sí? Y otra cosita que quería preguntar. Con el tema de los agroquímicos, ¿cómo están? ¿Están usando mucho? Mirá, nosotros entramos en... No sé, porque resulta que el ICAMEN parece que no tiene gente como para hacer realmente el trabajo como tendría que ser. Nosotros estamos en un programa que se llamaba Buenas Prácticas Agrícolas, que había que usar lo permitido, los venenos que comen, nos hacían análisis del agua, análisis de la tierra. Ahora, este, había un montón de cosas que las veníamos haciendo. Tenemos el depósito agroquímico, bien, tal y así que nosotros tuvimos muchos años dentro del grupo ese que teníamos de, ¿cómo hacíamos? De que estábamos en las Buenas Prácticas Agrícolas. Estuvimos primero incluso con el depósito agroquímico, por la forma de tenerlo, la forma de manejarlo. Claro, como el buen uso del agroquímico. Sí, sí, y el uso de los pesticidas, que eran los permitidos, teníamos un listado de los que se podía usar en diferentes tipos de cultivos. Pero no se hizo, porque pensamos que eso nosotros lo empezamos a implementar, porque parecía que se venía. Yo me acuerdo que tuvimos reuniones con gente del INTA, que decía que en el 2010, directamente esto, el tema de los agroquímicos, todo eso, o sea que los venenos permitidos para que determinada siembra se iban a empezar a optar como tenía que ser. Nunca se hizo, después, eso era en el 2008, después dijeron que en el 2010. Después pasaron al 2015, así que estamos esperando a ver si realmente es así. Porque acá hay gente que no tiene conciencia con el uso de los agroquímicos. Entonces pueden utilizar la tierra para agricultura, pero la secan a la tierra. En contra, o sea, se puede utilizar para agricultura, pero se seca. Y no solo eso, sino que después todo el excedente, cuando se riega y todo, termina yendo a la sangría y por la sangría llega al arroyo. O sea que cuando uno ve y te metes en el arroyo y ves donde están saliendo aguas de las sangrías, que eso lo podrías ir a filmar, vas a ver que tiene un montón de químicos y olores fuertes el agua ahí, en esos puntos. Eutrofización. Esto, si vos analizás esto, estos son todos agroquímicos. Estos provienen de las fincas con lindantes que vierten indiscriminadamente sus aguas al arroyo, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de... Las aguas que algunas corrían por acá, naturalmente, fueron paradas por el carrizal, que las canaliza en un sistema de riego hecho por el hombre, que viene a parar a estos cultivos. Y de vuelta, evidentemente, estos son desagües, estos son los desagües a los que yo me refiero. Por acá vienen esas aguas terriblemente contaminadas. Estas son las venas de la indolencia. Estas son las venas que contaminan al arroyo. Mirá todo el trabajo de máquina, todo el movimiento de máquina. Pero porque allá se usa agroquímico. Seguramente. Porque nosotros consumimos productos con agroquímicos. Pesticidas, principalmente. La gente habla con mucho orgullo de lo que hace el oasis. Se llama el oasis, la gente. El oasis es el oasis, una cosa más. El esfuerzo del hombre. Pero hay que considerar que este oasis se creó a expensas de matar el sistema ambiental lagunar que vende acá en él. En las lagunas de Buenos Aires. De las cosas que tenía, las noches de primavera se me han perdido en el campo. Las luces de las luciérnagas, también se fueron los sapos que andaban por las hijuelas. Dejándonos sin su canto en las tardecitas quietas. Si han ido los habitantes que merodeaban las cepas, iluminaban los surcos y saltaban... Era todo un sistema armónico muy, muy bien armado. Era una comunidad organizada muy interesante. Todas esas las matamos en función de producir agua arriba. Así que yo creo que acá tenemos un ejemplo dramático acerca de lo que puede llegar a ser el hombre cuando empieza a utilizar agua arriba con fines utilitarios, un recurso, y no atiende las necesidades que afecta agua abajo. Es un caso de impacto, un impacto muy grande.